Robert Ramírez es filólogo, escritor, profesor y actor. Estudió filología española en la Universidad de Costa Rica. Fue miembro del taller Joaquín Gutiérrez desde sus inicios. Ha publicado cuentos y poemas en revistas como Conjetura, Voz UCR. Formó parte de las antologías Hambre, Poder y Tierra de la Editorial Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Antología de Poesía Joven Costarricense Sub-30 y Antología de Poesía Cuento y Minificción Miércoles 2 pm del taller literario Joaquín Gutiérrez. Con la editorial EUNED publicó el libro de cuentos y micro cuentos La frágil ciudad de las bestias. Ha participado en festivales internacionales de poesía de Costa Rica y de Granada, Nicaragua. Hola, yo soy Robert Ramírez y les voy a compartir tres poemas. El primero, yo sabía que ibas a llegar. Yo sabía que ibas a llegar, repleta de terror entre las uñas, toda mustia, bajándote las hernias del corazón. No te habían anunciado cuando yo ya te predecía, desde las víctimas hasta la ternura. Tus partos debieron ser así como el Ganges con su ceniza, la infinita muralla china tajadeada, el Gólgota de Parranda. Como dos y dos son cuatro y ya estabas escrita antes de la tinta, la imprenta y el papel craft, antes del bang y el big, antes de las mil y esta noche. Yo sabía que ibas a llegar sin necesidad de barajas, horóscopos o solsticios, o San Martín de Cabeza, o Santa Teresa en éxtasis. Y llegaste, desbocada por el camino. Te vi venir deshecha en lucecitas, como se ven venir los cohetes artificiales fuera de control. Y aunque no parezca, puse mi pecho para que lo reventaras, antes de cualquier disparo, antes de la expectativa de la carne por el hierro o el terraplén imperceptible en la balanza. Y te sembré mis optimismos antes de la tierra y la semilla. Porque yo sabía que ibas a llegar, alargué el barbecho de mis ojos, guardé boletos hacia alguna parte, antes de los trenes, los aviones y los barcos. Convoqué las ganas sin la falta, los dientes sin el hambre, las trenzas sin el pelo. Aunque suene raro, te di mi boca antes del viento y la fortuna, antes del destino y después de él. Y sí, yo sabía que ibas a llegar, como se sabe el cariño entre el conejo y la pantera, antes del mar, tu abuelo y el barco que lo trajo desde Italia. El niño y la piedra El niño cogió la piedra con un cuidado psicopático, le sacudió el barro amarillo y la hizo despegar. Salió desde su mano, cruzó el patio de su casa, subió por el aire de la calle, siguió recto hasta la escuela y reventó los pizarrones. Bajó hasta la pulpería, resbaló por el mostrador, atravesó la lista de fiado que tenían de su madre. Giró sigilosa hacia la plaza, pasó cerquita de la banca, donde Ana María le dio el primer beso. Dobló a la izquierda, luego a la derecha, chapoteó por debajo del puente viejo y saludó a Luis, el ermitaño. Simbró por la calle de la iglesia e hizo polvo los vitrales. Arrolló por unas escaleras, se escondió en una mata de china y esperó a que pasara Roberto, y le destapó la cabeza. Regresó a la casa, pasó por la milpa y los vástagos, hizo una reverencia al sol de mediodía. Se metió en la cocina, donde su mamá lloraba mientras pelaba guineos. Se sumergió en un olvido de varias décadas y resurgió por detrás de las cortinas. Se movió imperceptible hasta el cuarto, esquivando la colección de muñecas que tenía su hermana. Pegó un par de brinquitos en el catre y traspasó las láminas del techo. Subió para ver por última vez la panorámica de las latas, y como un meteoro se derrumbó en caída libre, hasta reventarse contra el pecho de un hombre triste, que nunca soltó la piedra de su mano. Causas y azares Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky No podía creer que esa tarde remota, su infinita suerte, lo habría de llevar a conocer el hielo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!